Hola que tal amigos de detrás de cancha radio bienvenidos a una nueva edición más de fútbol en cuarentena hoy vamos a estar conversando con un jugador que sin duda ha sido uno de los mejores extranjeros que ha traído el fútbol venezolano en los últimos tiempos fue campeón con monaga estuvo recientemente con Tachira hoy hace vida en el fútbol mexicano creo que ya saben quién es es el argentino lucas trejo y ya vamos a ir llamándolo para conversar con él ya está replicando el teléfono por ahí hola lucas cómo estás cómo estás amigo un gusto saludarte todo bien todo bien bienvenido a detrás de cancha muchas gracias bien lucas de verdad se escucha perfecto se escucha perfecto de verdad agradecido contigo por estos minutos porque bueno realmente eres uno de los extranjeros que realmente ha tenido muy buen rendimiento en los últimos años del fútbol venezolano y bueno para mí es grandioso poder conversar contigo en este momento muchas gracias bien muchas gracias bien lucas comenzar por la actualidad no como cómo estás viviendo la cuarentena estás ahorita en méxico o estás en argentina y en méxico estoy cómo va el tema de la cuarentena bueno la llevamos como todas no si bien oficialmente el gobierno mexicano no decretó una cuarentena lo estamos haciendo por prevención en posiciones personales de cada familia en si vos salís a la calle y que salís encontrando con Pero bueno, la verdad que es muchísimo menos de lo que realmente suele haber en un día común, pero aún no es una cuarentena oficial como si la han decretado en Venezuela o mismo en Argentina. Sí, realmente hay un poco de polémica en cuanto a México por ese tema, ¿no? Y teniendo en cuenta esa postura del gobierno, ¿cuál es la postura de tu actual club, el Zacatepec? Bueno, el fútbol mexicano en sí, todo lo que es fútbol profesional se suspendió. Decidieron suspenderlo por prevención, al igual que los entrenamientos. Ya hace 8 o 9 días, hoy es martes, de hace 9 días que nosotros ya no estamos entrenando por decisión del club, al igual que todos los equipos del fútbol mexicano. Obviamente para tomar las medidas preventivas correspondientes debido a lo que es lógico de este virus que está soltando a todo el mundo. Y bueno, desde ese lugar acatamos lo que pensamos que es lo mejor. Nosotros terminamos jugando un fin de semana aún en contra de la postura de muchos, porque ya muchos no querían jugar por el tema, ¿no? Sobre todo de los viajes, que vos tenés que pasar siempre por un aeropuerto para ir a jugar de visitante. O mismo si jugás de local, el visitante tiene que pasar generalmente por aeropuertos y era un riesgo muy grande debido a que México es un país muy turístico. Indudablemente siempre hay mucho movimiento. Entonces, bueno, terminamos jugando de todas formas esa fecha, pero apenas terminó la fecha, creo que era la número 8, ya suspendieron todo el fútbol. Ahora, por lo que hemos podido ver en tus redes sociales, estás acompañado de tu familia, ¿no? Por lo menos. ¿Cómo? Por lo menos estás acompañado de tu familia en esta situación. Sí, 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 estamos juntos. Ellos siempre vienen después del periodo de pretemporada. Ahí no más apenas termina la pretemporada. Siempre en el país que me toca estar ellos ya vienen donde yo estoy. Y ya hace ya, debe hacer dos meses y medio que están acá conmigo. Y bueno, acá disfrutándolo en familia, disfrutándolo en el buen sentido por el hecho de que, bueno, esto te permite, si bien es muy negativo para todo el mundo, pero bueno, te permite pasar más tiempo con los tuyos, poder tener más diálogo con gente que por ahí no tengas tanto contacto, lo habías perdido. La misma velocidad, ¿no? De la vida, de este sistema te va llevando a que cortes relaciones, te olvides entre un mensaje y otro de hablar con cierta gente. Entonces, bueno, ahora pagas un poco la pelota, te tranquilizas, estás en tu casa y tenés más tiempo para hacer un montón de cosas. Claro. Ahora, quitando el hecho de, bueno, de que el fútbol mexicano está parado en estos momentos, ¿cómo ha sido tu llegada a este club? ¿Cómo te recibió la afición, tus compañeros, el cuerpo técnico? Bien, estupendo, estupendo. México era un país donde yo hacía tiempo que quería venir a jugar. Tenía muchos amigos que habían estado acá y me comentaban un poco de lo que es el fútbol mexicano, tanto la primera división como el ascenso. Si bien uno, cuando le dicen segunda división, tiende a subestimar un poco, pero el ascenso en México es una categoría muy fuerte, de contraste con jugadores de mucha jerarquía, con una trayectoria importante. Y mismo México es un país que económicamente en segunda termina pagando mucho mejores de muchos países de primera división del fútbol latinoamericano. Entonces, llegar acá para mí era un desafío y era algo que yo venía buscando hacía rato. Se terminó dando, gracias a Dios, y el recibimiento del club fue espectacular. Nos tratan muy bien, los mexicanos son gente muy cordial, muy respetuosa. Así que ha sido todo muy bueno, la afición, la verdad, me brinda mucho cariño. En las primeras cuatro fechas no he podido estar porque era cuestión de la visa. Claro. No tenía los papeles para poder debutar, pero a partir de las fechas cuatro ya los tuve y pude empezar a competir y la verdad que me siento muy contento y nos está yendo muy bien en los futbolísticos. Qué bueno, importante eso. Esta llegada tuya al fútbol mexicano tiene que ver con ese acuerdo entre el Zacatepec y el Monagas. El presidente de Monagas a mí obviamente me conocía, es alguien, Nicolás, con el que yo tengo una muy buena relación. De mi paso por allí, se ha portado siempre muy bien conmigo y con mi familia desde que estuve en Maturín. Entonces obviamente él me conocía, pude charlar con él, él me manifestó que quería contar conmigo en una charla que tuvimos allá por noviembre, diciembre, creo que diciembre, para comentirte. Y inmediatamente se comunicó conmigo el gerente del club de Zacatepec. Y bueno, pudimos avanzar en una negociación desde ese lugar. Ok. Ya, bueno, eres cordobés, ¿no? Naciste en Córdoba. Sí. Te pregunto. Cordobés. Equipo preferido, talleres o bolgrano. Ay, no la respondo nunca eso. No la respondo nunca porque, viste, no sabes la vuelta del fútbol y el día de mañana, ¿dónde podés estar? Así que esa no te la puedo responder. Me la reservo. De las flores, de las flores de Córdoba, el club donde yo salí. Muy bien, muy bien. Soy hincha de las flores. Muy bien. Y precisamente habla de tu trayectoria, ¿no? Porque me pareció muy curioso, investigando sobre ti. Iniciaste tu carrera fue en España, de manera profesional. No, en España fui a los 16 años a terminar justamente mi etapa de inferiores. Ok. Que jugué en él. Allí era un proyecto que se llamaba la Academia Red, donde me terminó cercando con el que era en ese momento el que manejaba todo ahí, que era Guillermo Ollos. Ángel Guillermo Ollos, un jugador con paso por el deportivo Táchira. No sé si a lo mejor lo recordarás. Sí, 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 claro. Y él era el jugador y él era el que estaba a cargo de ese proyecto, que lidera formar chicos, jóvenes, donde todavía no habían pasado la mayoría de edad, con la ilusión de que el día de mañana nos preparemos de la mejor manera y podamos debutar en primera edición. Y bueno, gracias a Dios así pudo ser, porque terminé esa etapa en España y a los 18, 19 años me termino yendo a primera edición del fútbol griego a debutar como profesional. Exactamente. Estuviste en tres clubes, tres años. ¿Cómo fue su experiencia en un fútbol tan exótico a nivel europeo como lo es el griego? Bien, la verdad que Grecia es un país, la verdad, hermoso, hermoso. El fútbol es muy pasional, el griego siente mucho como fanático el deporte, ¿no? Lo podés ver un poco en básquet, lo podés ver en fútbol, ellos ganan, alguien te encanta, te prenden bengala, son muy eufóricos. Entonces, en todos los estadios se vivía el fútbol de una manera muy linda. Y bueno, yo debutó contra el Panathina y fue mi primer partido de Panathina Eco, contra el Panathina Eco, son los dos clubes más grandes de Grecia, claro. Entonces, bueno, había más de 40.000 personas, un partido hermoso, fantástico, para mí era todo nuevo y viví una experiencia muy, muy linda. Tengo muy buenos recuerdos del fútbol griego y es un país sumamente recomendable de lo futbolístico y también de lo que es la vida. Tiene mucho historia Grecia. Y precisamente, bueno, eso es lo que uno ve, ¿no? Mucha emoción, mucho amor hacia los clubes, por lo menos en lo que a fútbol se refiere, ¿no? Como decía, con el tema de las bengalas y demás. Después de esto, Lucas, vuelves a Argentina, ¿no? Ya para jugar con algunos clubes propios de Córdoba. Vuelvo a Argentina, tengo un paso preesportivo vegano de Córdoba, RACI de Córdoba e Instituto de Córdoba. Tengo un periodo de tres años aproximadamente en Argentina. Pasé por el Federal B, el Federal A y el Nacional B, son las divisiones del fútbol argentino. Y ahí termino, después de esa etapa, termino yéndome al fútbol estadounidense. Precisamente, antes de llegar a ese fútbol estadounidense, ¿en algún momento llegaste a tener la oportunidad de fichar? ¿Te llegó alguna oferta de alguna primera división de Argentina? No, en ese momento, antes de fichar por Estados Unidos, estaba en Instituto, que era la segunda de Argentina. En ese momento viene José Luis Villarreal, un técnico, pero había sido jugador en su momento. Jugador de la Argentina, jugador de River Plate y de Boca Juniors. Y él estaba dirigiendo un equipo de Estados Unidos. Y bueno, siempre, para un argentino, salir al exterior es muy positivo, ¿no? Nosotros somos de esa cultura de niños, de jugar en nuestro fútbol, de debutar también en primera, de cumplir los sueños. Pero también tener la posibilidad de salir del país. Y bueno, a mí se me presentaban muchas veces esas posibilidades de salir del país. En ese momento, cuando se acerca José Luis Villarreal y me pide que quiera contar conmigo para su equipo en Estados Unidos. Yo no lo pensé dos veces y era la prioridad de Estados Unidos. No recuerdo en ese momento si tenía alguna posibilidad de quedarme en Argentina, en primera división. Pero sí te puedo decir que era para mí un sueño poder llegar a Estados Unidos, por lo que significa como país, y también por el fútbol. Porque es un fútbol que estaba en crecimiento permanente y donde, obviamente, la calidad de vida es muy alta. Claro, y precisamente preguntarte de esa experiencia, ¿no? ¿Qué tal fue jugar para el Jacksonville? Sí, Jacksonville la Armada, un club que estaba en la Florida. Y fue una experiencia hermosa. La verdad lo disfruté mucho. Éramos muchos latinoamericanos, mucha gente que hablaba español. El cuerpo técnico, la verdad que era también argentino. La verdad que nosotros, con los chicos, siempre tenemos un grupo y los recordamos a ese año de una manera estupenda. Lamentablemente se terminó esa etapa porque, bueno, el fútbol es así. Hay momentos y tiempos en los equipos que se terminan y nos tuvimos que ir y de ahí es donde llegó el fútbol venezolano. Sí, precisamente, ¿no? Acá, bueno, creo que vamos a hablar un poco más en extenso, ¿no? Porque creo que es una de las etapas más bonitas de tu carrera, ¿no? Con el Monaga, por todo lo que se logró para un equipo que es la primera vez que llegó a ser campeón. Sí, fue un desafío. Fue un desafío porque en ese momento cuando yo arreglo para Monagas, Monagas estaba último, casi en el descenso. Había hecho una apertura muy malo y teníamos que hacer un clausura prácticamente entre los tres primeros lugares para poder salvarnos. Cuando yo hablo con el presidente, que es justamente Nicolás Fernández, era un presidente muy joven, pero tenía mucha convicción sobre lo que quería para su proyecto. Y la verdad que eso me gustó muchísimo. Estaba muy seguro de lo que estaba haciendo. Creo que, bueno, me terminó convenciendo para acercarme al club. Arribamos esa etapa ese año a Monagas y la verdad que tuvimos un torneo espectacular. Hicimos un clausura en el 2016 donde terminamos tercero. Y teníamos que salir, no menos eso, para poder salvarnos porque la apertura había sido muy malo que habían hecho anteriormente. Entonces, bueno, esa fue mi decisión, ¿no? Que hoy le agradezco de haberme la jugado, salió bien. Y posteriormente a eso, bueno, Nicolás, el presidente, era salvarse del descenso y después apuntar claramente al campeonato. Entonces ya arrancamos un 2017 enfocado no en un descenso, sino en ir a buscar copas internacionales y un título. Y lo consiguieron. ¿Cómo era tu relación con el profesor Johnny Ferreira? Bueno, terminamos armando un plantel, la verdad que espectacular, un grupo inolvidable, en un equipo donde no había sido campeón nunca, ¿no? Hasta ese momento, Monagas. Y creo que el mérito grande fue del profesor Johnny Ferreira porque terminó, el presidente le dio la posibilidad de elegir sus jugadores y terminó armando un equipo muy competitivo. Como son los que siempre arma el profe, porque vuelvo a ver a lo largo de su carrera y siempre eligió bien jugadores y siempre peleó torneos en la parte alta del campeonato. Y gracias a Dios, nosotros no fue en esa acción. Hicimos un torneo muy, muy bueno de la mano de él y terminamos logrando un título que, bueno, para todos los monadenses y para todos los que tuvimos en ese plantel en el 2017 fue inolvidable. Antes de conversar sobre lo que significó para ti jugar la Copa Libertadores, me dijeron por ahí una anécdota que voy a esperar que me la respondas tú. Y es sobre la primera vez que probaste el cachito, que fue afuera del Comanche Botini. ¿Cómo fue eso? Mira, fue hace bastante, no la recuerdo bien, pero decímela y yo te digo si es cierto o no. Me dijeron además que te habían brindado el cachito, ojo. Que te habían brindado el cachito. Que te lo habían brindado. Y que fue afuera del Comanche Botini después de un entrenamiento del Monaga. Bueno, puede ser, sí, sí. Puede ser porque nosotros en el 2016 entrenábamos siempre en el Comanche Botini. Hacíamos vida ahí, como dicen los venezolanos. Y el cachito a mí me encanta, es riquísimo. A mí, a mi mujer, es uno de los platos preferidos. Y no recuerdo bien cómo fue la situación y el momento, pero sí, si no te la puedo negar. Porque, igualmente, lo mejor fue cierto, sí. Bueno, me lo contó un amigo tuyo, Fabiani Francia. Que era analista de video en Monaga. Oh, Fabiani, sí, lo quiero mucho, Fabiani. Gran persona, gran ser humano y muy buen profesional. Sí, 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 seguramente fue así. Hace mucho tiempo, yo no me acuerdo bien, la verdad. Pero seguramente fue así como te lo van a dar. Ahora, hablando propiamente de esa Copa Libertadores, ¿no? Primera vez, ¿no? Para ti, jugar a Copa Libertadores. Y bueno, trayendo todo ese ambiente que traía el fútbol monaguense por el campeonato y demás. ¿Qué tan especial fue para ti esa edición? No, fue la primera vez que jugué a la Copa Libertadores. Y obviamente es una Copa que es el sueño de todo jugador. Y aparte lo hacíamos con un club que era también su primera vez en su historia que la iba a jugar. Entonces generó una mezcla de sensaciones muy lindas. Vivimos una experiencia, creo que para todos, de mucho crecimiento. Tanto para los jugadores, como para los entrenadores, para los directivos, como para lo que representa Monagas. Y creo que marcó un antes y un después porque hoy en día el monaguense siempre está pidiendo eso. Dejamos la vara ahí arriba, la gente se ilusionó. Creo que tiene una gran diligencia, tiene un gran presidente. Voy a hacer hincapié en eso porque desde que asumió Nicolás en Monagas, el club no para de pelear torneos internacionales, de pelear torneos, de salir en los primeros lugares de la tabla. Y eso es un mérito muy grande, hay que reconocerlo. Y hoy el monaguense, el hincha, se identificó con eso y le exige a los jugadores que están en cada torneo que vayan y peleen por eso. Entonces creo que fue una experiencia que, como te digo, nos sumó a todos, a los jugadores, a los entrenadores, a los dirigentes y dejó una vara muy alta para lo que es Monagas. Ahora, después de tu salida para Monagas, te vas para Colombia, ¿no? Atlético Huila. Sí, después de esa Copa Libertadores es cuando, bueno, me llama Andy Huila. En ese momento estaba el profesor muy conocido en Argentina, Néstor Cravioto, por lo que había sido como futbolista. Y bueno, yo decidí no tomar el desafío de ir a un fútbol colombiano, que también es un fútbol muy competitivo y muy lindo. Y ahí hicimos los golfos y terminamos yendo para allá con mi familia. ¿Y qué tal fue esa experiencia ya en el suelo colombiano? Bien, bien. Yo siempre intento ver el lado bueno a todos los lugares donde he estado. Creo que en todos los lugares aprendes y sacas cosas positivas y cosas buenas. Fue un fútbol donde es muy competitivo, donde es muy lindo, para serte sincero. Es un país donde se vive muy bien, donde nos han tratado muy bien. Y hasta el día de hoy tengo una relación muy buena con lo que fueron los directivos de Huila, que se han portado excelentemente conmigo. Y los recuerdo siempre con mucho cariño. Desde el fútbol político he jugado a la mitad de lo que ha sido el torneo. Y me quedo con las cosas buenas. Fue una linda experiencia. Y después de eso, bueno, termino llegando al Deportivo Tachira. Y precisamente, preguntarte, de entrada, por el ambiente, ¿cómo se vive el fútbol en San Cristóbal? ¿Y cómo podías compararlo de acuerdo a lo que viviste en Monaga? ¿Era un paso más arriba? Y era nuevamente un desafío muy lindo porque yo estaba en Monaga, lo que nos generaba jugar contra Deportivo Tachira era hermoso. Era hermoso. Se siente cuando jugas con Tachira. Viste, héroe, sabes que es un partido diferente, sabes que es un club grande, un club con historia. Aún y cuando yo estaba en Monaga, siempre Tachira me llamó la atención por lo que genera Tachira en sí, por lo que es el fútbol venezolano. Entonces, cuando se me da la posibilidad de llegar justamente al Deportivo Tachira, yo había tenido opciones de ellos antes de irme a Colombia, pero decido irme al fútbol colombiano. Pero ya la segunda vez que me llaman, ya realmente me sedujeron bastante. Pensé que era el momento y embarqué nuevamente en el desafío de entrar al fútbol venezolano. Y era un club con tanta historia, ¿no? Como es el tachirense, con una afición donde ha visto a grandes jugadores que han pasado por su club, donde han levantado muchos títulos, muchísimos jugadores. Y donde, claro, no podés entonar, tenés que ir y es un club que tenés que dejar todo porque te lo exige así, la camiseta. Entonces, creo que, bueno, hoy ya, cuando veo para atrás, creo que fue una gran decisión porque vivimos un año espectacular en Deportivo Tachira. Realmente me encantó. Lo recuerdo con muchísimo cariño a la institución. Me gané el cariño de muchísima gente que hasta el día de hoy me escriben, pero mucha cantidad de gente. Es muy fanático el tachirense. Y la verdad que a mí y a mi familia nos sorprendió, ¿no? Lo que genera esa institución dentro de lo que es Venezuela. Así es. Y cómo fue, también preguntaste, ¿no? Cómo fue tu relación con el técnico Juan Domingo Tolizano. Estupendo, estupendo. El profe que llegó me llamó, me habló, me dio la seguridad de que yo con él iba a jugar, de que tenía que jugar todos los partidos. Así me lo exigió. Si le haces una nota, se lo puede preguntar. Tenía que jugar argentino en los 37 partidos, me dijo. Y bueno, nos preparó físicamente para que así pueda ser. Porque si te fijas con él, jugué siempre. Si me perdí algún partido fue por lesión. Pero casi de clausura estuve, lo jugué entero. No me perdí ningún partido. Tuve sano todo el torneo, gracias a Dios. Y siempre lo recuerdo, profe, esa frase que me dijo. Tenía que argentino, tenía que jugar 37 partidos. Y hicimos una relación bárbara, Juan Domingo, un técnico muy cercano al jugador. Muy joven, pero de un conocimiento tremendo. Creo que es, sin extranjera, uno de los entrenadores que más futuro tiene hoy en día en el fútbol venezolano. Uno, me imagino que uno como futbolista, bueno, obviamente pasan momentos buenos, pero también pasan momentos que quizá no le guste mucho recordar. Pero, ¿cómo se vivió internamente, Lucas, esa derrota ante Caracas en la final? Fue un golpe duro. Fue un golpe duro porque habíamos hecho un torneo realmente muy bueno. Habíamos salido primero con una diferencia de 10 puntos o más sobre el segundo en el clavo cifra. Así es. Habíamos terminado primero en lo que era el torneo general, en la tabla general. Repuntando a Carabobo, que nos había sacado muchísimos puntos al principio y lo terminamos superando en el número. Terminamos logrando una liguilla que fue, encontró un metropolitano, perdimos 2 a 0. Lo dimos vuelta, metimos 4 goles en 10 minutos en San Cristóbal. Partidazo. Sí, era una serie de una atmósfera, una serie de sensaciones donde vos sentías que era un torneo que era nuestro. Por cómo se había dado todo, por cómo lo habíamos luchado, por el fútbol que hacíamos, por cómo estábamos jugando. Entonces, llegamos a la final con Caracas, que igualmente había hecho un gran campeonato. Habían sido segundos en clausura, también segundos en la tabla acumulada. Creo que los dos equipos llegaban en un muy buen momento. Pero nosotros sentíamos que estábamos muy bien, teníamos un gran equipo. Terminamos logrando un buen resultado en cancha de Edo. Me acuerdo de ese 1-1. Y bueno, lo definíamos en casa, que era lo que por ahí estábamos cerrando todas las llaves de una manera muy positiva. Y bueno, este deporte tiene estas cosas. No se trata de justicia ni justicia, de fútbol. Y por formato, no es que tardímoslo en San Cristóbal. Simplemente no lo empataron al último minuto. Y lamentablemente ellos pudieron hacer dos goles de visitante. Nosotros solamente hicimos uno. Y se terminaron quedando con un título que lo que se había generado en Táchira, en cuanto a nuestra gente, yo nunca lo había visto en toda mi carrera. Fue algo, pero descomunal. San Cristóbal fue desbordada de gente, de hincha por todos lados. Me acuerdo de esa cancha completamente llena. Fue un momento hermoso, ¿no? Lo que genera Deportivo Táchira, con mucho respeto para los demás instituciones, no lo genera ningún otro equipo. Esa es la realidad. Y bueno, el dolor queda, ¿no? De recordar que se nos escapa faltando tan poquito. Claro, y precisamente, bueno, por eso que dices que viviste en Táchira, por ese cariño que tenías a la institución, a los hinchas, ¿te costó salir, te costó tomar la decisión de irte de Táchira? Ya teniendo, pensando, ¿no? Lo que iba a ser este torneo, este año. Sí, me costó mucho. Me costó mucho porque el presidente realmente me había llamado, me quería sí o sí, se portó muy bien conmigo en lo que es Parque Silva. Me había hecho una oferta que para el club, sabiendo las condiciones, era una oferta muy buena. Habían hecho un esfuerzo. Eso lo tengo que reconocer. Me costó porque el entrenador me quedaría. Tengo una relación estupenda con Tolizano y él quería contar conmigo sí o sí. Y cuando vos encontrás que el presidente te quiere, que el técnico cuenta indipensablemente con vos, que la gente te quiere, porque el cariño que me llevé de San Cristóbal fue, aún perdiendo el título, fue enorme. Yo no me quiero imaginar que hubiera pasado si hubiéramos ganado el título realmente, porque el táchirense conmigo se ha aportado 10 puntos, me siguen escribiendo, pero muchísimo de ello y me da un cariño que a uno lo lleno por dentro. Me da mucha alegría, ¿no? Entonces mezcla que en sí todo lo que es Táchira contaba con vos y obviamente te hace duer un montón sobre tomar la decisión de cara a tu futuro. Pero bueno, como yo te dije antes, para mí era un desafío. Yo tengo 32 años, yo no sé cuántas veces más iba a poder tener la posibilidad de llegar a un fútbol como el mexicano. Y prefería en ese momento con nuestra familia tomamos la decisión de venir a aceptar ese desafío y de tener la posibilidad de jugar y de vivir aquí en México el tiempo que Dios quiera que sea el que tenemos que estar acá. Y precisamente, lo comentas y ya para ir finalizando, 32 años tienes. Lucas, ¿qué esperas para lo que queda de tu carrera? Bueno, la verdad, personalmente me siento muy bien. Me siento en un momento donde me he cuidado siempre mucho, donde tengo una alimentación muy balanceada, muy cuidada, donde intento ser un modo profesional y cuidarme mucho del entrenamiento y del cuidado personal y eso me ha llevado a que me encuentre en un momento muy lindo de mi carrera. Me preguntas hoy en día y tengo pensado jugar hasta los 39 años. Dios, que estoy 40, no sé si debería de los 40, pero hasta los 38, 39, tranquilamente. Entonces, me siento con mucha fuerza para tomar desafíos importantes. El objetivo, no te voy a mentir, es poder llegar a la primera edición del fútbol mexicano. Eso es el anhelo que tenemos familiarmente y el mío futbolísticamente. Entonces, bueno, nos la vinimos jugando para aceptar, como te dije, este desafío que hoy tenemos. Y más adelante veremos qué pasa. Uno está ahí planeado, pero hay que ver siempre como en la mano de Dios y qué va pasando en el fútbol. Pero tengo claro de que al fútbol venezolano, tarde o temprano voy a terminar regresando y voy a tener la posibilidad de jugar nuevamente allí varios años más. ¿Y en algún momento piensas en también ser técnico o no está dentro, ahí sí no está dentro de tu plano? No, no, técnico no es algo que me vuelva loco. No lo descarto, nunca sabe, ¿no? Es que puede pasar más adelante. Claro. Pero si me preguntas hoy, no es que me muere de ganas ni me vuelva loco el ser entrenador. Sí, obviamente, el seguir relacionado con el fútbol, ser representante, empresario, ser manager, ¿por qué no en algún momento de algún club? Dios quiera, el presidente. Me gusta más esas áreas administrativas y estar en un club, pero no el día a día en sí, con un plantel. Creo que eso tenés que, bueno, tener muchas ganas, ¿no? Para ser entrenador te tienes que gustar, lo tenés que sentir y no es algo que hoy me esté pasando a mí personalmente. Así que hoy te diría que no, pero tampoco lo descarto para más adelante. Es así. Bueno, Lucas, de verdad agradecido contigo nuevamente por estos minutos de tu tiempo y, bueno, desearte el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de tu carrera. No, amigo, muchas gracias a vos por, bueno, tenerme en cuenta, para llamarme, para hacerme una entrevista. Yo quiero mucho, amo Venezuela, siempre lo digo, así que siempre que sea para hacer alguna nota o lo que sea de allá, es bienvenido. Te agradezco y, bueno, avisame, no, cuando la saque, así la puedo leer y la puedo ver por algún lado. Seguro que sí, un abrazo. Dale, agradecerán, amigo. Bueno, ya escucharon también una charla extensa con Lucas Trejo, que obviamente se ve muy, muy aguerrido a la hora de jugar, pero como persona de 10, de verdad. El mayor de los éxitos, como yo le había comentado a él en lo que va a ser su carrera y, bueno, ya lo saben, ya tiene esperanza de volver nuevamente al fútbol venezolano. Ya vistió las camisetas de Monagas, de Itachira, volverá a repetirla o buscar, estaría en un nuevo club. Será algo que el futuro, si sucede, nos va a deparar. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba detrás de cancha piso fútbol y arroba detrás de cancha piso en Twitter. Mis redes personales es arroba liporasi a y nos escuchamos nuevamente en un próximo episodio de detrás de cancha radio. Chau, chau.